Los guardianes del universo al triunfar el mal Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros el doliaco cuando lanzan su ataque El tonal con cuenta su canción, la canción de los errores Los guardianes del universo al triunfar el mal Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros el doliaco cuando lanzan su ataque El tonal con cuenta su canción, la canción de los errores Caballeros el doliaco contra las fuerzas demoníacas Guardan siempre su corazón, coraje para vencer